Se llevó el traje. La fue a ver, ¿no? Puede ser. No puede salir de día con el traje. No puede salir de día. Lo va a arruinar todo. Nos va a arruinar a los tres. Pará un poquito. Pará. Hablá más bajo. Pará un poquito. Acá es el Padre Juan. No hay coraje. El Padre Juan. Como sea. No puede salir de día. Me gusta cuando te enojas. Vení, Mecha. Vení. Sentate, vení. No podemos estar tan lejos, ¿no? Vení, sentate. Dale. Mecha. Yo quiero que hablemos. Estamos hablando. No, no estamos hablando. Quiero que hablemos de... No, no, no. Quiero que hablemos de nosotros. No podemos estar tan mal, Mecha. Estamos como estamos. Estamos como estamos. Y no me cambies de tema, santo. Yo no te cambio de tema. Anoche pasó algo, ¿entendés? Bueno, no sé. Está bien. Por ahí anoche, qué sé yo, me fui al carajo. Pero la situación daba, ¿no? No, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del Padre Juan. Algo pasó. Cuando la levanté a Clara en el camino, tenía una cara rara. Le pregunté y no supe qué decirme. Pasó algo en la tapera. Estoy segura. Se lo vi en la cara, ¿entendés? Clara se enamoró del Padre, santo. Estoy segura. Primera fue el Padre y ahora es la hija. Clara Garrico buscó apoyo en la reta para pedir mi destitución con el gobernador. Pero no tienen pruebas de nada, comendador. Pero tienen influencias. Por lo tanto, caballeros, debemos actuar con mucha celeridad. No estoy de acuerdo, comendador. Ahora más que nunca debemos actuar con prudencia. Por lo menos hasta que sepamos de verdad cuál es el pensamiento del gobernador. Y cuando llegue ese momento será demasiado tarde. Les recuerdo, caballeros, que la intendencia es una pieza clave en todo este juego. Pero aquí no estamos peleando por mi cargo, sino por la sobrevivencia de esta orden. Es momento de accionar, no de esperar. Debemos defendernos atacando. Voto por la eliminación de Clara Garrico. Caballeros. 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 ¿Me llamaste? Sí La carta de Pacheco ya no existe Ya lo sé Hicieron lo que pudieron No te mortifiques más Vos tenés la culpa Vos tendrías que haberla llevado Vos tenías que estar ahí Ana, no tenemos pruebas en contra de... Tenés que parar, Clara Tenés que dejarlo ir ¿Qué estás diciendo? Basta, Clara ¿Qué estás diciendo? Tenés que alejarte de todo esto Yo no voy a parar hasta que la basura descompague Tenés que alejarte de todo esto Hay gente muy peligrosa, Clara Te pueden lastimar Perdón ¿Vos de qué lado estás, Coraje? El cura ya se pasó de bando ¿Vos también? Estoy del lado de la persona que ya no te puede defender, Clara Y te pueden matar No me importa No me importa No le tengo miedo a Costa No le tengo miedo a nadie Voy a seguir Aunque me cueste la vida en eso No 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 Si te pasa algo, me muero No 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 entiendo Soy la primera mujer Que me importa en mi vida, Clara de Rico ¿Cómo? No Quiero poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos, luceros, bonitos, luceros, bonitos. Quiero escribirte una carta que te encuentres de improviso justo abajo del álbum.